Vamos a hacer una vuelta de página y vamos a hablar de Rosario Central que empató el sábado de la noche contra Unión de Santa Fe. La verdad, un primer tiempo de Rosario Central para olvidar porque fue, miren la jugada que hace acá Velázquez, jugadón de Velázquez. Y el gol de Montero, el otro volante por afuera que tiene Unión de Santa Fe, así, Unión de Santa Fe. Se ponía 1-0 en su cancha ante Rosario Central. ¿Dónde está la defensa? La defensa ahí atrás casi siempre. La línea de 4. Acá vendría el segundo gol de Unión, pero cobraba posición de Unión. Pero cobraba posición adelantada. ¿Podemos volver la jugada? El gol era en contra de Chizó. Acá Valentini, que él ha jugado para atrás, la deja muy corta para Pepino. Y muy cerca estuvo Pablo Rosane. No, ese es Pinino más. Y el que sería, ahora sí, el segundo gol de Unión. No, pero ahora un supuesto full en ataque cobra acá. Menos mal que el árbitro es medio malo, si no nos ganaban por goleada. Sí, y también porque jugó muy mal Rosario Central en el primer tiempo, la verdad, que para olvidar. Y el segundo gol. Acá cobraban full sobre Limia, el arquero de Unión, full de Figueroa. Se quedaba tirado del arquero de Unión de Santa Fe. Y Central que buscaba por los costados, sí. El pibito Figueroa jugó bien. Ah, jugó bien, pero no. ¿Quién? Ah, vos verás quién estabas gritándome a qué jugador. Bueno, remate de Rivero, arriba del travesaño. Está como loca la gente de Central. Bueno, ya me aburrís. Central que buscaba de todas formas, pero no tenía una idea clara para llegar al arco de Limia. Acá un remate muy débil que va a las manos del experimentado arquero. Y acá llegaría un resumen de lo que fue Central durante todo el partido. Pelotazos al área. Nada. Miles de rebote. Nada de nada. Acá le quedaría una cerca a Carioca Velázquez que se iba al lado del palo. Unión no llegaría en casi todo el segundo tiempo. Y en las últimas que tendría... ¿Esto era Figueroa? Acá se lo perdería bajo el arco Jonathan Gómez que no llega a cabezar. No, no es que no llega porque me iba un 90, sino porque cabeceó mal. No hable con la gente. Sí, la verdad que no tiene sentido. Y acá, miren lo que fue esto. A ver. Remates, pases largos arriba. A dónde patear, venga, a dónde patear. Baja la pelota. Otro rechazo más. Juelven abajo. Otra vez. En vez de jugarla donde había un jugador libre, no, trataban de rechazar. Valentini tiraba el centro. Jonathan Gómez le quería pegar, le pegaba mal. Rechazo la defensa, le queda Jaffer. Jaffer que mete al área. Y Figueroa que estaba ahí a 30 segundos al final. Empatada el partido para Rosario Central. Que se llevaba un punto de oro. Por lo mal que jugó y porque no se lo merecía. Ahí estaba Belloso adentro de la cancha. No se logra entender. Te puedo decir algo del lado de Central. Sí, decime. Belloso festeja como se ganó la conmebora. Sí, más o menos. Y fue un empate. Sí, más o menos. Además, se hacía Belloso un dirigente adentro del campo de juego festejando un gol, ni siquiera en el estadio local, sino de visitante. Y después hubo problema con los jugadores, con el árbitro, los jugadores de Unión, con el árbitro, con la policía, los hinchas de Unión muy enojados. Y claro. Muchos hinchas de Central que estaban en la cancha y después del gol festejaron, digamos, que no haya violencia. Pero si te prohíben ir a la cancha de visitantes, para que no haya más violencia, no vayas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es peor? Tranquilizate, querido. Dale, 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 dale y vuelve. Dale, buenísimo. Dejenle el micrófono abierto. Bueno, ¿nos vamos con Pablito? ¿A dónde? Vamos. Ah, con este. Es aquí.